Argentina en Noticias Fuerte aumento de créditos bancarios para la compra de automóviles cero kilómetro. En mayo se vendieron 17.300 unidades con ese mecanismo y en lo que va del año suman 93.000, un 57% más que en igual periodo de 2009. La presidenta destacó el papel de la prefectura en el cuidado del medio ambiente y la limpieza del riachuelo. Cristina Fernández hizo el elogio en la ciudad de Zárate durante la ceremonia con la que se celebró el Bicentenario de la Fuerza creada por Mariano Moreno. El papel que viene cumpliendo esta fuerza en materia de medio ambiente. Se han podido sacar de distintos puertos argentinos más de 26 buques que estaban algunos de ellos hundidos hacía más de 100 años. En el riachuelo nomás se retiraron ya 7, produciendo 10.000 toneladas de chatarra cuyo producido fue donado al hospital Garrahan. Héctor Timerman afirmó que el conflicto con Uruguay por Botnia está a punto de superarse. El plamante canciller confirmó que entregó a su par uruguayo una propuesta superadora de la planteada por el Tribunal de la Haya y aseguró que la solución del entredicho está en la recta final. Vamos a monitorear todo el río Uruguay de acuerdo a los más altos estándares de control de medioambientales que hay en el mundo. Con científicos en el continuo monitoreo de ambas riberas, de la Argentina y la Uruguaya, de todos los establecimientos industriales que tengan algún tipo de conexión con el río Uruguay. Yo creo que estamos en la recta final para resolver este problema. La Argentina tiene la más amplia y absoluta convicción que tenemos que hacer del río Uruguay el gran ejemplo del control medioambiental.